Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para la clase de este día. Continuamos trabajando con Solver. Solver el día de ayer se nos puso un poquito rebelde, ¿verdad? Pero al final, pues, la solución fue descargarlo de nuevo. Fíjense que las plantillas de Solver que descarguemos no hay que quitarles la función que ya las traen, ¿verdad? Porque eso creo que fue lo que ayer me generó ese problema haberle eliminado la fórmula para hacerla en el momento de la clase pero si ese fue el problema, pues, ahora no lo vamos a hacer, ¿verdad? Únicamente vamos a trabajar lo demás, pues, vemos la función y nada más porque ayer sí que se puso rebelde Solver. Solver es un poquito rebelde por lo general, ¿verdad? Pero al final, pues, nos generó el resultado y qué bueno por aquellos que lo estaban trabajando a la par también, ¿verdad? De la clase. Comenzamos entonces porque a pesar de que es un tema bastante fácil pues es a veces con los problemas que da cuesta resolver los ejercicios y tenemos ahora dos. Bueno, yo tengo tres por ahí, ¿no? Hasta donde el tiempo no re, por ahí vamos a practicar. Bueno, buenas noches y bienvenidos los que ya están conectados por ahí. Inicie con todo, ¿verdad? Y es que, pues, el tiempo avanza y como les digo, no sabemos si más adelante nos va a presentar una plantilla de problemas. Hay que eliminarla y volverla a descargar. Entonces, pues, iniciamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos para hacer el día de ahora? Yo tengo dos plantillas. Tengo la del día de ahora que es análisis de ventas. Estas las puse para regalárselas, ¿verdad? Por si alguien dice me gusta ese tema de solver, de análisis y de todo eso, lo voy a practicar más adelante. Pues, por aquí les compartí esta plantilla que está bastante bonita. Ahí se las incorporé. Pero vamos a resolver esta para continuar de nuevo así como con lo fácil. Porque les soy sincera, esta ya es un nivel un poco más avanzado. Aunque en solver los ejercicios se ven a veces bastante complejos. No tienen tanta complejidad. Lo único que por la forma en cómo están ordenados y distribuidos sus datos, pues, nos pueden aparentar que son difíciles. Ahora, vamos a resolver esta del día de ayer. Del día de ayer tenemos esta que es la que está en el video, ¿verdad? Esta que es de pizzas, nosotros resolvimos la del pedido óptimo, ¿verdad? El pedido óptimo donde salimos con la compra por los 3,000 dólares de los jamones, chorizos y los quesos. Esto fue lo que nosotros resolvimos. Ahora, ¿qué les quiero mostrar ahora? Que de cada ejercicio que vayamos resolviendo, activemos la opción para crear un informe. Miren qué bonito esto. Aquí nos da todos los datos. Miren, Microsoft Excel 16, informe de respuestas, hojas de cálculo. Este informe fue creado, este informe ya está viejito, es del año 2022, miren. Este, porque ya viene en la plantilla, ¿verdad? Si lo eliminamos y lo hacemos ahora, pues va a quedar con la fecha de ahora. El tiempo limitado, la convergencia máximo de sus problemas ilimitados, máximo de soluciones de enteros ilimitados, tolerancia de entero 5%, asumir, no negativo, y acá, celda objetivo, con referencia absoluta nos la muestra, las ventas totales, el valor original, las pizzas a vender. Ah, pero esto es de este que nosotros no hemos resuelto. Miren, entonces lo voy a eliminar, lo voy a eliminar de esta hoja de cálculo para que nosotros podamos resolver este ejercicio, que es el que tenemos pendiente de la plantilla del día de ayer, y posteriormente hagamos el ejercicio de la plantilla de ahora. Ya que el tema es los informes de Solver, pues entonces vamos a resolver dos. Este, perdón, quiero abrir el otro libro. Este, este de las ventas, y posteriormente, si el tiempo nos alcanza, le muestro este, que este sí no está en las plantillas, porque lo hice un día de esto, ¿verdad?, que es de Solver de problema de transporte. Consiste en que tenemos plantas, y estas plantas distribuyen una serie de productos a centros de distribución. Tenemos los costos de esa distribución, pero tenemos las plantas, ¿verdad?, cuántos son los productos que ellas pueden distribuir. Entonces, ¿qué hace Solver en este ejercicio? Distribuirnos el total de los productos que crea cada una de las plantas a los centros de distribución, sin pasarse, por ejemplo, de la planta de Costa Rica, de la planta que solo puede crear 75 productos, de la planta de Guatemala que solo puede crear 125, de la planta de Honduras que solo puede crear 100. Bien, ¿qué función hemos utilizado? Acá, una función que se llama suma producto, ¿y qué tenemos que utilizar? En esta función de suma de producto, he agregado las dos matrices, ¿verdad?, en donde tengo los precios, y a donde tengo la distribución de las unidades que puede crear cada planta. Entonces, vamos a comenzar ahora para resolver este ejercicio. Vamos a ver lo que tenemos por acá en la... Vamos a ver lo que tenemos por acá en la plataforma, la información, y de nuevo vemos el video del día de ayer. Tomen nota, ¿verdad? Tomen nota de lo que son, en el caso del ejercicio de las pizzas, como les digo, porque ese video está en la clase del día de ayer. Entonces, vamos a ver dos videos para tomar nota y que tengamos bien en cuenta qué es lo que estamos haciendo con ese ejercicio de pizzas. Vamos a iniciar entonces con la información. Dice, el objetivo de la lección es lograr que los participantes identifiquen y utilicen las restricciones de Solver para resolver análisis de escenarios y la elaboración de informes. ¿A dónde se crean los informes? Antes de hacerle clic en Aceptar, cuando la herramienta ya encontró una solución, mire, acá dice Informes. Tiene que hacerle clic en la primera opción que dice Responder. Ahí lo va a ver en el video y con eso va a crearle una nueva hoja. Le agrega a él y ahí está toda la información del escenario que él ha resuelto. Veamos las restricciones. Seguimos de nuevo con las restricciones. Vamos a ver. Estas son las restricciones. Sí. Vamos a ver. Complemento. Sí. Estamos acá. Dice, en el cuadro sujeto a las restricciones, realice lo siguiente para especificar todas las restricciones. Esto creo que es lo mismo que vimos el día de ayer. Siga uno de los procedimientos y aquí está para crear los informes. Esto es lo que nos interesa. Veamos. Y si elige. Sí. Sí. Esto es lo mismo de los sujetos a las restricciones. Eso quería comprobar. Entonces, a nosotros nos interesa esto. Ya sabemos que aquí vamos a ir a elegir la creación de informes. Dice que para crear un informe basado en su solución después de que Solver encuentre una solución, seleccione un tipo de informe en el cuadro informes y haga clic en aceptar. El informe se crea en una nueva hoja de cálculo del libro. Si Solver no encuentra una solución, la opción de crear un informe no está disponible. O sea, si nos da un error, no vamos a poder activar la opción. De hecho, ni le va a mostrar los informes. Para guardar los valores de la celda de variable decisión como un escenario que pueda mostrar más tarde, haga clic en guardar escenario. Se guardan los escenarios y si usted posteriormente el ejercicio no lo guardó, la solución, el resultado que le dio no lo guardó, pues al abrir la herramienta de Solver, estando seleccionado ese ejercicio, va a encontrar de nuevo todas las celdas con la configuración que estableció. Se puede guardar, ¿verdad? el escenario en el cuadro de diálogo resultado de Solver y luego escriba un nombre para el escenario en el cuadro nombre del escenario. Y acá tenemos la imagen, ¿verdad? Que le estaba mostrando unidades, unidades y este es el de las unidades que podemos, del que hicimos ayer. Este es el informe. Vamos entonces con el video de la clase de este día. Y después comenzamos a trabajar. Entonces vamos a hacer primero, pues no es de este ejercicio, quizás no está el de la clase de este día. Vamos a verlo. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con el complemento Solver. Vamos a conocer un poco más acerca de las restricciones que se muestran en el cuadro. de diálogo de Solver. El ejercicio que tenemos este día es acerca de un pedido óptimo. Este ejercicio ya está resuelto por Solver. Una de las ventajas del complemento Solver es que una vez que tengamos resuelto un ejercicio y abramos de nuevo esta herramienta, vamos a ver que dentro de ella aún están los parámetros o la referencia de las celdas que hemos utilizado. A excepción de cuando ya no lo vamos a utilizar, entonces restablecemos todo y va a quedar en blanco. Pero mientras aún estemos utilizando los resultados de un escenario, de un ejercicio, te recomiendo que aún los tengas disponibles dentro del cuadro de diálogo de los parámetros de Solver. En este caso, cuando tengas un ejercicio en el cual tengas un total para comprar como en este ejemplo que es de 3,000, no utilices el valor máximo sino el valor de y lo estableces. Ahora, las restricciones. Quiero hablarte un poco acerca de lo que es el cuadro sujeto a restricciones. Una vez que le hacemos clic en agregar, mira, quiero mostrarte que se muestran cada una de estas opciones, menor que, igual o mayor que. Estas últimas tres opciones que dicen IN la vas a utilizar, por lo menos esta, cuando lo que quieras establecer es un valor entero. Por ejemplo, en este ejercicio he agregado que las unidades que Solver me tiene que dar cantidades completas sin decimales porque no puedo comprar, por ejemplo, 28.5 de jamones porque me dice que el vendedor solo le vende piezas completas. Entonces, vas a tener que agregar primero este parámetro para establecer que el resultado va a ser entero. Además, que debe de establecer posteriormente que cada una de este del precio o de las cantidades en este ejemplo, ¿verdad? Que son las cantidades van a ser menores o iguales porque el mínimo que tengo que comprar dice son 25 jamones. Vamos a analizar estos campos. Le hago clic en cancelar para regresarme al cuadro donde ya están agregados. Mira, dice que C4 que en este caso son es el jamón tiene que ser mayor o igual a 25 porque este es el mínimo. Aquí no he utilizado el menor que sino la restricción mayor que. En el caso de C5 que son los chorizos también dice que tiene que ser mayor o igual a 15 porque él ya me dio el ejercicio ya me brindó estas restricciones. Entonces, esas son algunas de las características de las restricciones. Las otras que se encuentran es para que te dé el resultado de números decimales o un número diferente. Otro aspecto importante de esta gran herramienta de Solver es cuando ya tienes todo el ejercicio resuelto en esta ventana tienes que analizar el informe que te da y en el cuadro precisamente llamado informe mire puedes optar por crear un informe un informe que se va a mostrar en una nueva hoja de cálculo que él va a agregar automáticamente. Dice crea el tipo de informe que se especifique y colocada cada informe y coloca perdón cada informe en una hoja separada del libro. Guardar el escenario es la opción que puedes activar para utilizar ese escenario como ejemplo de cómo resolviste en este caso este ejemplo. Es lo que te digo que cuando abras la ventana de Solver te van a aparecer este ejercicio que ya está resuelto a excepción de que posteriormente lo quieras eliminar. Entonces he activado o seleccionado la opción de responder y le hago clic en aceptar. Mira informe de respuesta los datos no me van a cambiar porque ya el ejercicio estaba resuelto. Ahora te voy a mostrar el informe de respuesta. Mira te da dice Microsoft Excel informe de respuesta hoja de cálculo y la fecha y la hora en que ha sido creado la celda objetivo el total del presupuesto que era 3.000 el valor final la celda variable que eran la C4 a la C6 verdad C5 estaba ahí en medio también a la C6 están separadas por dos puntos y aquí venimos a hacer el análisis de las restricciones. Mira el total de presupuesto 3.000 una celda vinculante y aquí están las unidades C4 C5 C6 aquí están las opciones de entero y aquí está en cuanto a la restricción que pusimos que tenía que ser mayor o igual a 7 mayor o igual a 15 o mayor o igual a 25. Entonces esta es una hoja de informe que posteriormente puedes mandar a imprimir como comprobante del resultado del análisis del escenario que Solver te ha brindado. Como puedes ver esta es una gran herramienta del programa Microsoft Excel y que la puedes activar en los complementos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Bueno, ahí tenemos entonces el video de la clase de este día. No sé qué pasó cuando estaba por ahí en el video o escuché que desconectó y conectó inmediatamente de nuevo, ¿verdad? Desde el día de ayer pues Zoom ha estado presentando un poquito de problemas con la clase de ustedes. Ayer no tuvimos problemas, no me desconectó. Con la clase anterior me desconectó y en un grupo de instructores, ¿verdad? Porque a esta hora pues se dan bastantes cursos. Estaban por ahí ellos comentando que algunos los sacó de las clases y estuvieron fuera hasta 10 minutos sin poderse conectar y habían comprobado su conexión a internet. Entonces a mí ayer me generó un corte igualito que el de ahora que fue en el mismo segundo, en un segundo me saca y en un segundo me vuelve a conectar, ¿verdad? Entonces he estado dando algo de problemas de Zoom por si se quedaron por ahí un minuto quizás sin ver el video, ¿verdad? Pero por lo demás pues lo bueno que me dejó conectarme de nuevo así es que por aquí estoy ya ¿verdad? Y vamos a resolver este ejercicio y le vamos a crear el informe. Miren, tenemos los datos ¿verdad? Tenemos, este es un análisis de ventas, tenemos ventas, tenemos un presupuesto pues de 5 mil aunque no es compras pero podemos tener como un presupuesto de lo que necesitamos vender en cuánto tiempo pues eso no está definido, ¿verdad? Como son piezas de computadoras ¿verdad? Del área de informática pues igual son piezas completas no nos van a vender 24 y medio mouse 28 8 y medio monitores ¿verdad? Entonces a todas estas restricciones hay que agregarles lo que hicimos el día de ayer también el mínimo que tiene que vender ¿verdad? No puede vender menos ¿verdad? Porque tiene quizás para cumplir recuerden que los negocios pues tienen cierto gasto ¿verdad? Y tienen que vender para poder cumplir con esos gastos entonces ¿qué necesitamos? Tenemos los productos tenemos los precios aquí necesitamos que Solver nos diga cuántas unidades podemos vender para llegar a este presupuesto de los 5 mil dólares con estos precios el total aquí tenemos los totales ya está la fórmula ¿verdad? que es una multiplicación y que lo que les mencionaba es que yo ahora no la voy a eliminar para que no me genere la interferencia que me generó el día de ayer y sobre todo porque tengo el otro libro abierto este es el de este día y aquí tengo el de ayer para hacer el de las pizzas ¿verdad? Aquí el presupuesto por mes pues el presupuesto por mes ¿verdad? tiene que ser la sumatoria igual suma de todos estos totales que se generen acá y el cual no tiene que exceder el 5 mil entonces vamos a llamar a Solver ¿verdad? nos vamos a la pestaña datos llamamos a Solver y por acá ¿verdad? parámetros de Solver ¿qué necesitamos? la celda la celda objetivo es lo primero que le tenemos que colocar ¿verdad? en la cual debe de haber una función ahora el valor de aquí está 4 mil no sé por qué nosotros tenemos acá un presupuesto de 5 mil miren este es igual ¿verdad? del de las pizzas pero después vamos a hacer el otro que es muy diferente y si nos queda tiempo pues hacemos como de nuevo porque ya lo tengo el de el del transporte entonces tenemos acá el valor de 5 mil ¿verdad? por acá tenemos las celdas variables en este caso las celdas variables están unidas ¿verdad? están a la par entonces puedo hacer una selección si están de forma alterna como en el otro que vamos a hacer entonces las separa con punto y coma porque en el otro de las pizzas no están a la par son celdas no adyacentes entonces las vamos a agregar sujeto a restricciones vamos con agregar ¿qué es lo que tenemos acá sujeto a restricciones? las unidades de los mouse comencemos entonces con C4 mouse tengo que vender como mínimo pero acá no vamos a utilizar el mínimo porque entonces bueno vamos a ponerle no porque si le colocamos acá menor o igual él nos va a dar menos de 25 ¿verdad? y nosotros no podemos vender menos de 25 mouse tiene que ser mayor o igual a 25 agregar vamos con la siguiente restricción que es acerca de las tarjetas madres de nuevo mayor o igual ¿cuál es la restricción? que lo mínimo que yo puedo vender son 5 agregar vamos con el tercero que son los monitores mayor o igual aquí lo bajamos un poquito para poder ver las restricciones en el caso de los monitores ¿verdad? lo mínimo que tengo que vender son 8 vamos a lo siguiente que son las bocinas mayor o igual ¿cuántas bocinas es lo mínimo que yo puedo vender? 15 como su precio es más bajo ¿verdad? tengo un mayor rango ahí agregar la siguiente serían las memorias RAM menor o igual ¿cuántas memorias RAM es lo mínimo que yo puedo vender? es 17 agregar y la última el último la restricción del último producto sería los discos duros mayor o igual a 10 aquí puedo ver la restricción ¿verdad? discos duros 10 agregar ¿por qué no le doy aceptar? porque me falta agregar las 6 restricciones donde indico que los resultados que me va a dar para todos esos productos deben de ser enteros entonces comienzo ¿verdad? T4 IN entero agregar T5 entero agregar T6 entero agregar T7 vamos a ver en el 7 voy ¿verdad? T7 entero agregar C8 entero agregar y terminamos con la C9 entero aceptar cuando ya es el último criterio le hacemos clic en aceptar y ahora pues podemos dar una como revisadita para comprobar si no nos hemos equivocado porque estar haciéndole clic a una y otra celda pues podemos equivocarnos ¿verdad? entonces tengo C4 entero C5 C6 C7 C8 C9 ambas referencias de celtas con sus dos valores el mínimo el mínimo de venta ¿verdad? y indicando que son enteros le hacemos clic en resolver ahí se va a quedar unos segundos y aquí está Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia se cumple todas las restricciones acá está mire para guardar el escenario guardar el escenario y acá está para el informe acá lo activo ¿verdad? informe de esquemas responder crea el tipo de informe que se especifique y coloca cada informe en una hoja separada del libro aceptar mire en esta plantilla creo que no venía ¿qué pasó? que no me la creo no me la creo vamos a ver ah perdón me fui a la me fui a la otra hoja aquí está mire aquí está la fecha aquí está el análisis de la venta veamos primero la solución que Solver encontró con respecto a las restricciones acá cumple ¿verdad? con que no me no sea menos porque no puedo vender menos por los gastos que tenemos que cumplir y dice que puedo vender ¿verdad? los 25 mouse que es lo mínimo los 5 tarjetas madres que es lo mínimo los monitores que como mínimo tengo que vender 8 pues él aquí me dio una variante de 12 las bocinas que son 15 me lo ha dejado en lo mismo las memorias RAM 17 y los discos duros que son 10 aquí si se ha como excedido ¿verdad? que eso es lo más que puedo el máximo que debería de vender para llegar a lo que son los 5000 veamos ahora acá está el informe miren yo me fui al otro libro ahí me confundí acá está el informe lo ha esquematizado como si fueran subtotales aquí tenemos aquí que si queremos omitir todo el tiempo las opciones de solva ¿verdad? aquí lo podemos omitir aquí nos dice que se cumple informe creado el 30 del 8 a las 9 y 27 ahí está la celda objetivo el presupuesto por mes totales de 5000 las celdas variables y acá están los presupuestos del mes C4 ¿verdad? lo mínimo de venta y acá las indicaciones de que son perdón los resultados que me tienen que dar deben de ser enteros ¿verdad? podemos esquematizar aquí ¿verdad? el resumen según como todo lo que él nos muestra la información más importante pues la podemos dejar visible y ocultar la que no nos interesa a los que están trabajando que no sé quiénes son este día ¿verdad? no sé quiénes están por ahí trabajando descargaron esta plantilla les funcionó vamos a ver ya el día de ayer hicimos una práctica ¿verdad? con lo que son las pizzas pues no sé si ahora lo estaban resolviendo este también pues ya como el día de ayer teníamos como un poquito más de experiencia en agregar ¿verdad? todos los datos en Solver no sé si si les funcionó me comentan por ahí para continuar o si les generó algún error o si se equivocaron en algo o si no les activó el informe ¿cómo vamos? a mí día que lo utilizamos ya de ahí uno le va agarrando un poquito más de práctica ¿quién más? Andrea ¿está por ahí? Sí Solamente que cuando quiero adjuntar bueno no cuando selecciono la celda y quiero ver el informe me parece bueno iré haciendo paso a paso pero me dio error fíjese le dio entonces no le creó el informe porque le dio error ¿verdad? No sí y por ejemplo donde usted pone unidades esa es como en los acá en los donde dice mouse acá va ahí donde está ese informe a mí no me aparece así como yo selecciono la C cuatro y luego me aparece como 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 le explicó una fórmula algo larga entonces lo cerré estaba cerrándolo y no me dejaba entonces le creó voy a descargarlo otra vez sí ciérralo porque le pasó lo mismo que me sucedió a mí el día de ayer verdad quedado como ligado con otro ejercicio con la fórmula ajá entonces hay que hay que hacer primero este y luego lo guardan lo cierra y después descarga el otro porque si genera por momentos esta interferencia y cuando está dando esa fórmula de sol ver que uno dos tres todos esos números que tiene no le genera el resultado así me pasó también a mí ayer hasta que lo lo cerré y lo volví a descargar uno verdad hágalo y tal vez así le funciona este bueno marilyn no sé si hoy le funcionó catherine jennifer si me funcionó me me dio un informe también le dio el informe vaya muy bien este quien más está por ahí trabajando bueno pasemos entonces al siguiente verdad ya tenemos aquí el de este resuelto de análisis de ventas a excepción de Andrea porque le ha dado yo tengo una pregunta dígame en establecer objetivos de dónde agarro las celdas en la parte de sol verdad iba donde dice establecer objetivos esta de 12 es esta ve el presupuesto este sería el presupuesto bueno sí sería el presupuesto en el cual ya está la función no sé si lo tienen o no en la plantilla pero debe de estar la función suma la suma no en la plantilla no aparece al menos en la mía no aparece entonces por eso era que me estaba dando vale entonces haga aquí la función suma con referencia de todas estas celdas en todos los ejercicios de solver es como una restricción que la celda objetivo debe de tener una fórmula una función verdad o una fórmula para que se genere un resultado si no está una fórmula ahí no lo genera entonces sí ahí ahí estaba yo no me percaté si la plantilla lo tenía o no yo creo que yo la hice antes de iniciar entonces ahí está la celda objetivo verdad que él la coloca anclada ya o con una referencia absoluta entonces ahí la puede ya y el valor de los 5.000 verdad que es el presupuesto que le colocamos mire vamos a ver pasamos entonces al siguiente ejercicio que nos quedó incompleto del día de ayer este si tiene podríamos decir como menos restricciones pero son un poquito más como 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 con tendencia a que nos pueden confundir voy a iniciar este y si en algún momento se perdieron en las restricciones me avisan para detenerme porque aquí las restricciones son totalmente diferentes vamos a ver los que están trabajando y están en el otro si gustan dejan aquel a media o lo hacen después y se vienen con este verdad esta es la plantilla del día de ayer en donde solo trabajamos lo que es este de pedido óptimo pero nos quedó pendiente este bueno se los voy a explicar aunque lo vimos el día de ayer en el video este es una venta de pizzas verdad donde se hacen tres tipos de pizzas que son la pizza pepperoni que cuesta 30 dólares la pizza vegetariana que cuesta 35 y la pizza suprema que cuesta 45 acá que necesito que Solver me indique cuántas pizzas puedo vender de cada una de ellas tomando en cuenta las siguientes restricciones que el máximo de pizzas que podemos elaborar al día son 150 el máximo de pizzas tradicionales son 90 el máximo de pizzas vegetarianas son 25 y el máximo de pizzas supremas que podemos hacer en el día son 60 entonces cuáles considera el vendedor que son las pizzas tradicionales pues él considera que las pizzas tradicionales verdad miren acá dice total de pizzas tradicionales aquí me está indicando aquí quiere el total del perdón aquí quiere el total de las pizzas o sea la sumatoria de todas las pizzas que va a vender las cuales no van a exceder los 150 pero acá el total de pizzas tradicionales aquí podemos identificar que se establecen como pizzas tradicionales las de pepperoni y las vegetarianas verdad teniendo en cuenta que el máximo de pizzas tradicionales van a ser 90 o sea que la sumatoria de estas 2 va a ser 90 y que de suprema verdad no podemos hacer más de 50 entonces vamos y acá las ventas totales cuáles van a ser las ventas totales en este caso verdad la cantidad la sumatoria entonces aquí está ya la función que es la multiplicación para que cuando solver me devuelva acá el total de las pizzas que yo puedo vender verdad ya tenemos aquí la función vamos a ver ya tenemos por acá la función que es la multiplicación del precio por las cantidades para que nos genere estos subtotales mire y en base a estos subtotales pues se va a hacer la sumatoria de el total de ventas que vamos a generar en cuanto a a dinero verdad no en el total de pizza de cantidades sino en cuanto a la contabilidad que más tenemos acá pues acá me va a devolver acá está la función suma verdad la fórmula suma para multiplicar para sumar perdón las tres tipos de pizza que vamos a vender y el total de las pizzas tradicionales que no va a ser más de 90 porque dice que el máximo de pizzas tradicionales son 90 y con las 60 de la suprema pues llegamos a lo que son los 150 comenzamos entonces con este ejercicio nos colocamos esta va a ser la celda objetivo donde tenemos las ventas totales vamos a ver nos venimos a la pestaña fórmula verdad nos venimos por acá a datos y llamamos a solver ahí está ya miren las restricciones le voy a dar restablecer todo para que me elimine todos los datos más que aquí me estaba generando esa función verdad y con eso pues da error y no me va a dar el resultado como celda objetivo en este caso va a ser la E4 vamos a ver tenemos aquí aquí necesitamos aquí no tenemos una restricción de valor verdad aquí tenemos un pedido máximo quiero ver establecer lo vamos a dejar como un pedido máximo lo vamos a dejar vamos a ver y ahora las celdas cambiando las celdas variables miren acá si no vamos a seleccionar todas porque no son todas acá las celdas variables son la B5 punto y coma la B9 punto y coma y la B13 esas son las celdas variables el total son las pistas a vender tanto de las de peperoni como las vegetarianas como las supremas B5 punto y coma B9 punto y coma y B13 celda objetivo E4 que queremos acá los valores máximos tengo dudas tal vez no me genera error no recuerdo si son valores máximos o valores mínimos ayer vimos el video de esta clase pero si son máximos o mínimos solo lo vamos a ir a cambiar y ya van a tener los valores acá vamos con agregar las restricciones ¿cuántas restricciones vamos a agregar acá? específicamente cuatro restricciones la primera restricción que vamos a agregar es que la B13 mire las pistas a vender su prueba sea menor o igual a E10 menor ¿verdad? aquí tenemos ya el menor mire menor o igual a E10 ¿qué tenemos en la E10? las pistas supremas mire o sea el máximo es 60 pero puedo vender menos ¿verdad? no me puedo pasar de 60 entonces necesito que aquí la restricción indique que puedo vender como máximo 60 pero puedo vender menos entonces E10 B13 menor o igual a E10 agregar voy con la segunda restricción en la segunda restricción le voy a decir ah bueno comencé de abajo hacia arriba que la B9 sea menor o igual ya lo tenemos acá seleccionado menor o igual a la E9 ¿qué tenemos en la E9? las pizzas vegetarianas puedo vender un máximo de 25 pizzas vegetarianas pero puedo vender menos ¿verdad? B9 menor o igual a E9 agregar tercera restricción E13 o sea el total de las pizzas tiene que ser menor o igual ahí está ya menor o igual a la E7 ¿qué tenemos? ¿qué valor tenemos en la E7? el total de las pizzas E7 E13 ¿verdad? el total de las pizzas tiene que ser menor o igual a E7 ¿no? porque no podemos producir más pizzas ¿verdad? entonces agregar cuarta restricción E14 o sea el total de las pizzas tradicionales que es lo que estoy buscando tiene que ser menor o igual a la E8 ¿qué dato tenemos en la E8? el máximo de pizzas tradicionales esos son los 1 2 3 4 esos son los 4 argumentos 1 2 3 por aquí me dio 1 que vamos a ver si no me va a generar error con este solver vamos a ver lo voy a eliminar cuando aparece eso justo es lo que me aparece a mí si cuando eso aparece no genera el resultado lo eliminé quiero ver si hoy si me lo da ahora quiero ver cuál es la restricción que eliminé para agregarla tengo la de la B13 tengo la de la B9 tengo la de E13 entonces la última restricción de la E14 vamos a ver la última restricción de la E14 menor o igual a E8 aceptar vamos a ver igual me lo agarró pero vamos a ver si no me da error vamos a ver resolver si no me ha dado error quiero un informe miren aquí está activo verdad informe de esquema esta casilla de verificación siempre está activa pero si usted no le hace clic en responder no se lo va a generar crea el tipo de informe que se especifique y coloca cada informe en una hoja vamos a ver si aceptar ahora ahí está mire vamos a ver el informe vamos a ver primero los resultados o sea que de las pizzas a vender verdad de las pizzas de pepperoni puedo vender 65 y de las pizzas vegetarianas puedo vender 25 y con esto completo las 90 pizzas tradicionales o sea que cumplo verdad con con la producción que podemos tener en el día o en la semana porque no se especifica si es una producción diaria o para la semana pero tenemos entonces 65 más 25 cumplimos con la condición de las 90 pizzas tradicionales él nos distribuyó y tenemos acá verdad las 60 pizzas supremas todo esto generaría ingresos de 5.525 vamos a ver el informe aquí están todos los datos verdad de cuando se ha creado lo vamos a resumir la celda objetivos son las ventas totales el valor final la celda variables de 25 de 9 25 y la B13 verdad que son las supremas 60 las restricciones son vinculantes total de pizzas aquí me genera aquí inclusive aquí me ha mostrado el error la E14 verdad para un total de pizzas de 150 para un total de pizzas pizzas de pepperoni y pizzas vegetarianas ahí está les funcionó fíjense que ahora me está funcionando inclusive con ese dato que él me agrega de sol pero el día de ayer no me daba el resultado con ese con ese dato pero ahora sí me lo ha dado preguntas les funcionó gracias Diego hola le funcionó Gerson sí en ese y en el otro no le funcionó en el anterior sí la iba siguiendo pero casi la mitad me quedé ah bueno bueno pero fíjense que yo siento que es más complicado este porque en el otro solo tiene que agregar verdad las referencias de la celda y decirle que son mayores o iguales a estas cantidades y después Gerson las agrega todas de nuevo y selecciona IN la abreviatura de IN para indicar que todas van a ser enteros yo considero que estos son más fácil pero no sé si usted estuvo ayer conectado y le funcionó también el día ayer este y este lo siento que es un poco más difícil a pesar de que solo son cuatro restricciones pero tiene que saber cómo las va a unir cómo las va a restringir con qué debe de ir el total de las pisas supremas con qué debe de ir verdad si se fijan son la columna B y la columna E son las las restricciones verdad miren lo abrimos de nuevo ahí está B13 menor o igual a E10 B9 menor o igual a E9 E13 menor o igual a E7 y la última que no me la muestra es la de E14 menor o igual a E8 ahí está verdad esos son los datos que se utilizan los demás cómo van además de Gerson y Diego que ya nos comentaron por ahí bueno y hay dos Diego verdad Diego a Diego quién es el que le funcionó a Diego Alejandro o a Diego Alberto Diego Alberto Diego Alberto sí muy bien y Diego Alejandro cómo va él sí cómo va él sí Jennifer Jessica José Ruiz Katherine sí a mí ya me salió eso Jessica muy bien Elena Mónica Patricia dice todo bien de mi parte dice Mónica ya le funcionó le salió el resultado o quieren que lo elimine todo y lo vuelva a hacer Mónica dice sí nadie necesita que lo vuelva a resolver paso al de transporte él sí dice de igual manera todo bien hola yo sí puedo volverlo a hacer bueno ahorita lo vamos o lo voy a volver a hacer entonces voy a agregar de nuevo estas restricciones o sea las restricciones verdad acá los resultados que él me dio los 65 y las 60 eso es lo único que necesitamos eliminar y lo voy a de nuevo venir a hacer mire ahí está todo pero elimino todo el escenario le hago clic en restablecer todo y con eso pues él me va a eliminar todo verdad y comenzamos en este caso la celda objetivo si él no se la muestra a pesar de que ya está seleccionada la agregamos el 4 le dejamos aquí para valor máximo podemos necesitar valores mínimos o valores de si nosotros tenemos los presupuestos celdas variables B5 pizzas a vender B9 pizzas a vender y B13 5 9 y 13 pizzas a vender peperoni pizzas a vender vegetarianas pizzas a vender supremas esas son las celdas donde Solver nos va a devolver las respuestas vamos entonces a los sujetos a restricciones las sujetas a restricciones dijimos que la primera es verdad B13 menor o igual a E10 aquí tenemos la E10 o sea verdad que el total el subtotal de las pizzas supremas tiene que ser menor o igual a las 60 pizzas supremas que yo puedo crear primera restricción segunda restricción dijimos que es B9 el total de las pizzas vegetarianas menor o igual a E9 que son las pizzas vegetarianas tercer argumento ese es el segundo vamos con el tercero E13 el total de las pizzas tiene que ser menor o igual a E7 que tenemos en la E7 el total de las pizzas que podemos producir que son los 150 agregar y el último argumento es el de la E14 o sea el total de las pizzas tradicionales que tiene que ser menor o igual a la E8 o sea menor ¿verdad? que los 90 aceptar siempre me tira este dato así pero ya que no me genera interferencia pues así lo dejo ¿verdad? refer y ahí está Solver encontró una solución ¿qué pasó ahora? aquí sí me tiró 60 quizá por el por el que dejo ahí el error no hoy me dijo 2700 vamos a ver este este pizza suprema 45 este es el precio vamos a ver 60 vamos a ver cuál fue el error que ahora me dio es que este Solver si no falla la primera falla falla la segunda comprobamos las restricciones B13 aquí está este no es B13 este es B13 E10 y yo la 9 cambiar vamos a ver aquí está mira 9 aquí es E10 creería que se fue vamos a comprobarlo eh ok no 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 vamos a ver B9 B9 E9 este está bien B9 E9 aceptar E3 yo veo que está poniendo como un 19 si no 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 lo voy a espéreme todos estos los voy a eliminar y ahí veo que se ha ido hasta un 19 no mejor lo voy a eliminar y lo vamos a agregar de nuevo comenzamos entonces B13 ahí está el problema ahí está ahora B13 ¿verdad? menor o igual a E10 agregar B9 menor o igual a E9 agregar tercero va a ser la E13 menor o igual que la E7 de la 150 agregar y vamos con el último que es la E14 menor o igual a la E8 aquí vamos a ver aceptar resolver hoy sí hoy sí me lo devolvió sí así era como nos lo había generado ¿verdad? 65 peperoni 25 vegetarianas y la 60 suprema sí así era como nos había dado los resultados ahí está de nuevo Andrea bueno ya sabe Andrea no nos alcanzó el tiempo de nuevo ¿verdad? en la plantilla que descargamos ahora les mencionaba que les compartí este otro ejemplo miren aquí están las especificaciones los horarios los enteros la celda objetivo que es la de 20 solo que el formato que tiene este tal vez esté un poquito complicado de resolver ahora el otro que les quería mostrar ¿verdad? que medio se los mencioné al inicio este otro que es solver problema de transporte para resolver ejercicios de transporte son bien comunes solver ¿verdad? ya no tengo tiempo de mostrárselo y este lleva ¿cuántos? ah este solo lleva tres voy a abrir esta es la celda objetivo espero que esté guardado el escenario miren aquí está la función suma producto y están las dos matrices en la celda vamos a ver los parámetros este es bien corto bien corto porque solo lleva tres restricciones ¿cuál es la celda objetivo? el costo total ¿cuáles son las celdas variables de la C18 o sea la segunda matriz de la C18 a la F20 esas son las celdas cambiantes ¿cuáles son las restricciones? en el caso de las restricciones no siempre van a ser celdas sino que pueden ser referencias en este caso de las filas completas porque esta primera restricción indica que la sumatoria de estos totales miren la sumatoria ¿verdad? de estos vamos a ver C18 dice acá que la sumatoria de todas estas distribución de productos ¿verdad? sea igual no 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 esta es toda la matriz de la 18 a la 20 tiene que ser menor o igual a cero mayor perdón o igual a cero la segunda restricción dice que ahora sí la sumatoria de los productos ¿verdad? que vamos a distribuir a esos centros de distribución tiene que ser igual a la sumatoria de la C C22 F22 ¿dónde tenemos la C? acá miren de la C22 a la F22 o sea que este ejercicio ¿verdad? consiste en que tenemos plantas en diferentes países que producen determinados productos y que tenemos centros de distribución en diferentes lugares de acá de El Salvador aquí se pueden poner países ¿verdad? como ejemplo tienen costos y tiene totales de productos que se crea ¿verdad? entonces de acuerdo a ese total de productos así Solver lo que va a hacer es indicarle cuántos productos puede enviar por ejemplo de la planta de Costa Rica me dio el que puedo enviar hacia el centro de distribución 40 de estos 40 ¿verdad? porque Costa Rica solo puede crear 35 me los repartió 40 para San Salvador y 35 para Chalatenango y con eso no superó la cantidad de 75 que es lo que crean en la planta de Costa Rica en la planta de Guatemala que crean 125 si ustedes ven me voy a salir de aquí si ustedes ven estos productos repetitivos acá es porque acá está la sumatoria de estas cantidades ¿verdad? y acá están los totales representados que cada planta puede crear o sea las unidades disponibles entonces con estas unidades disponibles vengo a crear la sumatoria según como Solver me lo ha distribuido de la planta de Guatemala que puedo hacer 125 me dice que los puedo repartir 75 en San Miguel y 50 en Chalatenango y con eso llego a los 125 por eso es que acá se le indica a Solver en las restricciones que no tiene que excederse de esta sumatoria y también de estos totales de la planta de Honduras que puedo crear 100 verdad él me indica que puedo repartirlos 40 en San Salvador 60 en Santa Ana y ahí están ya cumplo verdad con los 100 ahora esta es la sumatoria pero estos totales se colocan acá indicando en base a que a que cada planta o sea San Salvador independientemente de que de el centro de la distribución de San Salvador independientemente de que planta vengan ella no puede recibir menos de 80 productos la de Santa Ana no puede recibir menos de 60 productos la de San Miguel menos de 75 que Solver me distribuyó que de una vez de los 125 se los envía San Miguel pues ese es un escenario que él me ha analizado y de los 85 que la el centro de distribución de Chalatenango tiene que recibir Solver me ha indicado que le puedo mandar 35 de los 75 que produce Costa Rica y 50 de los 125 que produce Guatemala entonces en base a todo esto de estos costos ya uno se los inventa verdad para que le sirvan a Solver también bien porque él tiene que generarle un costo total dependiendo la distribución de los productos ya que esta función suma producto de eso se trata verdad de hacer esa sumatoria y multiplicación porque producto en Excel es como multiplicar verdad entonces ahí él me genera esos totales y aquí pero lo que en sí esto no le va a generar estos precios usted ya los va a hacer esto es lo que le va a generar Solver esta suma y multiplicación porque el resultado de todo esto es una suma y multiplicación verdad entonces ya no me quedó alcanzó el tiempo para hacer este ejercicio a veces Solver da problemas cuesta no es tan fácil pero si a usted le gusta verdad usted lo puede resolver y también puede resolver el otro que está bien bonito que es el de los horarios ahí está toda la distribución y así hay muchos ejercicios para trabajar con Solver hemos terminado la clase de este día mañana terminamos ya lo que es la tercera sección de este curso verdad mañana iniciamos ya con el tema la introducción a macros nos conectamos de nuevo mañana para continuar con este curso que tengan una feliz noche bendiciones para todos feliz noche gracias muchas gracias hasta mañana bendiciones gracias